Esta noche vamos a pasarla bien, haremos el amor por teléfono, que la distancia no es un impedimento, que no nos deje disfrutar el momento al cien. Y si yo te siento a ti y tú me sientes a mí, déjame besarte, imaginarte aquí. Sentí tu voz, bebé, acaricia tu piel, recorrerte entera hasta el amanecer, hasta el amanecer. Será locura, será placer, bebé, hasta el amanecer. Y cuando estoy hablando contigo, que nadie me moleste, pa' pasarla duro, pa' entretenerme, que no existe nada, mami, que tenerte. Y si también te quemas, mami, dime qué te sientes. Ya que no tomas y te rato diferente, será que la llamada aquí te tiene, 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 tiene. Baby, caliente. 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 Seguro que cuando el teléfono tú y yo sonró, imagínate que el que llama para yo. Y mira tú que viene afuera los dos en la madrugada, y tú andas con esta leama. Hoy vas a sentir conmigo lo que es el amor, vas a comprender lo que sentí, se muja por teléfono. Y que no quede en duda que fue una noche loca, tú y yo descargando la nota. Y si ella pide, dale, no te cohibes, sale, que si se cae la llamada, mira, no te pares. Que tú no te digas, ok, pa' que la amas de wey. No, no tendrás la mano del teléfono del límite. Hágate. Y estremece. Cuando mi voz la motiva, sé que tú lo entiendes. Si puedes, contacte a la cámara pa' poder verte, pa' sentirte ahora como tú te aprendes que estás. Caliente. Caliente. Y decididamente fue una noche única. Fuiste mi mujer perfecta, fantástica y maravilla. Tu bebé. Así que qué. Oh, 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 oh. Que bien tu luz se oye, que bien tú te ves. Oh, 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 oh. Me arrebata tu cintura, tu mirada linda que. Oh, 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 oh. Sentiste a ti y tú sentíme a mí. Oh, oh, oh. Que yo te muerdo a ti y tú me muerdes a mí. Oh, oh, oh. Me abrazamos más, no comemos más. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Yo estoy, baby. Yeah. Caliente. 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 Yo, 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 yo Yo, yo, yo